La austeridad, el sello más importante del presidente López Obrador, un hombre que por décadas se ha presentado ante el público como una persona sencilla, que no le gustan los lujos, que no gasta, que no le importa el dinero, y encima se dedica a dar clases de austeridad. Ah, y si alguien tiene algo, algún lujito, alguna cosita, es sospechoso para el presidente. Yo nunca he luchado por cargos, por dinero. Yo lucho por ideal. ¿Cómo no iba a despertar simpatía aquel jefe de gobierno que se empeñaba en aparentar que prefería vivir en un departamento de clase media que en una casa lujosa, andar en un zuru en vez de una camioneta, comer en fonditas o antojitos en la calle en lugar de ir a un restaurante famoso? No tengo tarjeta de crédito, no tengo cuenta de cheque. Yo no tengo vehículo a mi nombre. La casa donde vivo es de mi esposa. No tengo bienes más que la quinta de Palenque, que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Este es mi cartel. Miren, también, está dobladito. ¿Realmente frente a qué estamos? ¿Es el retrato de un hombre franciscano o es más bien la radiografía de un político que quiere usar la propaganda para no responder a una pregunta muy sencilla? ¿De qué vive? Un político que no ha dejado huella fiscal de su verdadera vida, de su verdadero financiamiento. Porque desde que dejó de ser jefe de gobierno en 2005, nunca quedó claro cómo le hizo para sobrevivir financieramente 13 años. 13 años en los que tuvo que gastar, no solo él, sino toda su familia, para comer, vestirse, pagar luz, agua, gas, teléfono, predial, transporte. ¿Cómo le hizo? Hoy, hoy ese presidente que no quería vivir en la residencia oficial de Los Pinos por lujosa, pues ya se ha descarado. Vive en un palacio. De Maximiliano. Esta pieza es de Maximiliano. Esta pieza es del imperio. Es del imperio. López Obrador vive en un palacio virreinal que tuvo que ser adaptado como casa y que cuesta seis millones de pesos al mes. O mejor dicho, nos cuesta seis millones de pesos al mes. Porque el presidente austero, pues no paga luz, él no paga agua, no paga teléfono, no paga comida. Todo se paga del presupuesto. O sea, todo lo pagamos nosotros. Incluyendo una nómina de 150 personas que mantienen funcionando Palacio Nacional. Hay quienes piensan que tener un palacio, una casa de gran lujo, pues es lo que le da sentido a su existencia. Y de aquel suro, aquel surito, bueno, pues en realidad ya andan camionetonas, que por cierto, gastan mucha gasolina. Y la gasolina está más cara que nunca. Pero él tampoco paga la gasolina, la paga el pueblo. Qué bonita austeridad, ¿no? Ah, y cómo olvidar esto del presidente criticando que los políticos y funcionarios vayan a hospitales privados cuando se enferman. ¿Y qué hizo el presidente cuando tuvo problemas del corazón? Ir a un hospital privado. Paga del erario, claro, por viajar en vuelos comerciales con tal de no usar el avión presidencial porque sale muy caro. Pero lo sigue pagando y ni se vende, ni se rentan, ni sale en rifa. ¿Por qué no adoptamos la austeridad no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida? López Obrador odia a los ricos. Bueno, a los ricos que no apoyan sus proyectos o que no financian o no han financiado su larguísima campaña. Pero en el discurso, para él de entrada, cualquier empresario exitoso es un delincuente impune. Cualquiera que tenga es porque es robo. Cualquiera que le vaya bien es porque es corrupto. Eres sospechoso hasta si te conseguiste una beca para estudiar en el extranjero. Ah, y se dedica a pontificar, a ponerse él de ejemplo, a dar clases de austeridad. El dinero es la mamá y el papá del diablo. Ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? Tener yates o tener Ferrari. Comer cosas exóticas, extravagantes, caras. ¿Por qué? La ostentación. México es uno de los países en donde más se consumen artículos de lujo. Los corruptos son los más extravagantes, los más fantoches. Hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores y van allá a aprender malas mañas. Todas estas palabras se estrellan en su propia familia. Este presidente que se ha dedicado a criminalizar cualquier éxito económico. Este presidente que da cátedras de austeridad y que dice que él vive sin cuentas de banco y con 200 pesos en la cartera. Este presidente le debe al país una explicación. Hoy, una investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela la vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán. Las casonas en Houston, el coche que maneja, todo contrasta con el discurso oficial de su papá, el discurso oficial de la austeridad. Esta casona gris tiene todos los lujos. 447 metros cuadrados de construcción con acabados en piedra y madera. Cuatro habitaciones. Cuatro baños completos. Tres estacionamientos. Sala de doble altura que remata con un candelabro. Cocina. Bar. Salón de juegos. Y hasta un cine. En la parte de atrás, la joya. Una alberca climatizada de 23 metros de largo, que forma parte de un jardín adecuado para los tradicionales asados tejanos. Cocina completa y parrilla de gas. Esta es una de las casonas en las que ha vivido José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, mientras su papá pregona un discurso de austeridad. Es la Casa de la Esquina, un terreno de unos 2.500 metros cuadrados en la zona privada más exclusiva del fraccionamiento Jacobs Reserve en Conroe, Texas, a las afueras de Houston. Está ubicada junto al bosque, donde las residencias tienen un valor comercial superior al millón de dólares, el equivalente a 20 millones de pesos. Según registros de la propiedad del Condado Tejano de Montgomery, consultados por latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando el hijo del presidente y su pareja, Carolina Damsolano, vivían ahí en 2019 y 2020, este inmueble pertenecía a Keith Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex, y que además hoy vende compresores y turbinas para la nueva refinería de Dos Bocas. La nuera del presidente López Obrador ha trabajado en los últimos años en empresas vinculadas a la industria petrolera. En México, estuvo en las rondas de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En enero de 2018, Carolina Dams celebró en sus redes sociales que la compañía Shell fuera la ganadora de una zona de explotación petrolera. La misma empresa a la que el actual gobierno federal le compró la refinería Deer Park, ubicada en Houston. El Fifi es un junior, por lo general, de los de mero arriba. La otra casa en la que vive actualmente el hijo del presidente es esta. Ubicada en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, también a las afueras de Houston, tiene dos pisos, cinco recámaras y cinco baños completos, sobre un terreno de casi 1.100 metros cuadrados. La propiedad, terminada en 2021, está en el recién levantado fraccionamiento Parkland Village. Así puede verse en estas imágenes satelitales. De acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, el avalúo catastral de la propiedad es de 371 mil dólares, equivalente a 7.6 millones de pesos. Sin embargo, en sitios especializados, el valor estimado de una propiedad en esta zona va desde los 628 mil dólares, unos 13 millones de pesos, hasta 948 mil dólares, unos 19 millones de pesos. Si ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? El hijo del presidente de México se mueve en una camioneta Mercedes-Benz con un valor cercano al millón y medio de pesos. No a lujo que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico. En esta vida de lujos de José Ramón López Beltrán en el extranjero, su pareja, Caroline Adams, juega un papel central. A su nombre siempre están los registros de las propiedades. En la primera casona, la del cine y la alberca de 23 metros de largo, ella parece como quien habitó la casa. De acuerdo con el sitio True People Search, que cruza información de distintas bases de datos, esta lujosa residencia fue el domicilio de Caroline Adams desde septiembre de 2019. La casona y su vida en pareja eran presumidas por ella en sus redes sociales. En la segunda casa, la nuera del presidente López Obrador aparece como propietario. Lo mismo ocurre con la camioneta Mercedes-Benz que maneja el hijo del presidente, que fue adquirida a nombre de su pareja en octubre de 2019 en una agencia de vehículos de lujo ubicada en Conrotecas. En la elección presidencial de 2018, José Ramón López Beltrán fue operador de la campaña de su papá en el Estado de México. Después de ganar, le preguntaron qué iba a hacer. Yo no voy a trabajar en el gobierno en los seis años que va a estar él. Yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué, pero bueno, ya el tiempo lo decidirá. Tres años y medio después de que su papá ganó las elecciones, el tiempo ha sido bastante benévolo con el hijo mayor del presidente. ¿Qué, güey? Yo también soy junior de la 4T, ¿o qué?